Voy a salir a campear Al paso de la barranca Al paso de la barranca Voy a salir a campear A ver si puedo lanzar Un caballo calablanca Que se salió del corral Junto con una potranca El bonito es el vaquero Vestido de caporal Vestido de caporal El bonito es el vaquero Es bonito es el vaquero Vestido de caporal Vestido de caporal Es bonito es el vaquero Con su chamarra de cuero y su riata de la zar Danzar a medio potrero para poder manganear Mi caballito es veloz, como luce en el potrero Mi caballito es veloz, como luce en el potrero Como luce en el potrero, mi caballito es veloz En el parma de calzón, hay de ser caballero Y de receto al doctor y una cerveza es veloz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!